No solamente en la Semana Santa de la Capital, sino que hay algunas de la provincia que conservan su religiosidad, su espiritualidad, como transmitieron nuestros antepasados, como el Cristo de la Carrera de los ancianos del Este, que hemos estado esta tarde viendo procesiones. La verdad es que poco más me queda de añadir y a degustar vuestros productos, y no puedo por menos antes que agradecer a las figuras de calidad que bajo el marchamo de alimentos de Zamora, se prestan todos los años a que tengamos este acto de promoción, para que todos ustedes conozcan de primera mano los buenos productos que tenemos, y además nos lleven un trocito de nuestra Zamora, de su corazón, y que les anime a volver bien siguiente, que aquí les esperaremos con los brazos abiertos. Muchas gracias.